En unos tiempos que vivimos tan espantosos para la cultura, para la sociedad, para el futuro, para todos nosotros proponemos una obra inspirada en ese caos y en el dolor humano y en la conciencia de lo que somos y lo que hemos dejado de ser, para ser algo que tampoco sabemos lo que será, pero es el futuro que está al alcance de nuestra mano. Hamlet posescriptum es una especie de reclamo de la historia para el futuro, es nuestra pequeña aportación al momento que estamos viviendo. Y hemos venido a Bilbao, a la Fundición, al norte del sur del norte, al occidente rico, a traer a este Hamlet un poco pervertido, a hacerle sombra a la Ría, al Guggenheim, a traer aquí a los perdidos y las perdidas de la ciudad. Así que por favor vengan a verla porque está muy bien, porque este lugar es maravilloso y porque tenemos que hacer terrorismo ya con la poesía y con el teatro de una puñetera vez y perderle el miedo a la palabra que vuelve a ser lo más contemporáneo, como siempre. La palabra poética. Sí, la palabra poética. La poesía siempre está ahí y siempre estará y sobrevivir a ella es imposible. La poesía nos mata, nos devora por dentro y este Hamlet, pues el scriptum es poesía que nos devora y poesía que les devorará a ustedes si se atreven a venir y que esperamos que vengan y que disfruten con nosotros. Sí, eso va a pasar bien. Que nos pongamos para sufrir. Uno, dos y tres de marzo en la Fundición en Bilbao, Roberto García de Mesa, Javier Cuevas, Soluciones Dramáticas. No se lo pierdan, por favor. Por Dios.